Bueno, vamos a añadir otra actividad que es la lección. Vamos a irnos al curso. Y vamos a darle a los alumnos una lección. Una lección presenta contenido de actividad de práctica de forma interesante y flexible. Un profesor puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades que ofrezcan al alumno varios itinerarios o opciones. En cualquier caso, los profesores pueden optar por incrementar la participación de la alumna o asegurar la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de preguntas. Lección múltiple, respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de la respuesta elegida y cómo el profesor desahora la lección, los estudiantes pueden pasar a la página siguiente, volver a una página anterior y dirigirse a un itinerario diferente. Entonces puede ser aprendizaje autodirigido, ejercicio basado en escenario, simulación y toma de decisiones, ejercicio basado diferenciado, distinto conjunto de preguntas, dependiendo de las respuestas dadas. Entonces vamos a agregar una lección sobre, por ejemplo, el correo electrónico. Aquí pondremos una descripción más larga, que es el correo electrónico, etc. Podemos poner una barra de progreso, poner las puntuaciones acumuladas, un menú. Nos vamos a pasar a diapositivas. Y aquí tenemos las distintas actividades que tenemos y cuál sería la siguiente. Podemos poner el límite de tiempo para hacerla, podéis ver por contraseña no la vamos a poner, ni fechas tampoco. Lección previa requerida, podemos decir que ha terminado la lección, vale, pero no la vamos a poner. Que puedo volver a la pregunta. Tres intentos. Y si responde bien, sigue el flujo de la lección. Y puede tomar la lección otra vez. Y puede tomar la lección otra vez. Y vamos a añadir una página de contenido, vale. Ya que estamos hablando del correo electrónico. Y vamos a pegar, por ejemplo, esto. Solo por... ¿Qué es el correo? Pues nada. Podemos editar la página, ponerle vídeo, todo lo que queramos, vale. Y vamos a poner distintos contenidos, dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, correo web. Software de correo. Y ya está. Una vez que está guardada la página, añadimos una nueva página. Por ejemplo, una pregunta. Una pregunta. De emparejamiento. Si lo hace bien, bien. Y no repite. De emparejamiento. Bien. 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 vamos a pasar vamos a poner otra pregunta vera era falso una creo local es y se responderá nuevamente a esta página entonces vamos creando contenido pregunta etcétera y lo que va a ver el alumno es si voy viendo la barra de progreso si lo hace bien vale y ha sacado un 10 ok y así va avanzando podemos añadir todas las páginas que queramos en la lección pues así se realiza una lección en Moodle o